Triperas TV Hola basurero, acá está de nuevo Te saluda la banda de fierro Hoy vinimos a verte, borracho como siempre Te juro que te aliento hasta la muerte Esta banda de monstruo que no abandona Que en las malas no juega bandera negra Que copó el monumento a la bombonera Y a lo pincha le quemamos la bandera Hola basurero, acá está de nuevo Te saluda la banda de fierro Hoy vinimos a verte, borracho como siempre Te juro que te aliento hasta la muerte Triperas TV Hola familia Triperas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Triperas Hoy nos encontramos nuevamente en el bosque, Pirú Sí, nos gusta Sí, nos gusta mucho Porque ya estamos repitiendo mucho acá Aparte nos queda cerca Sí Está bueno Y agradecemos a los que se acercan al bosque Porque para los futbolistas masculinos De profesionales Es más fácil en estancia chica Es más fácil Así que gracias por estar aquí Bueno, sí, le queremos agradecer a Agustín Bolívar Que está hoy acá con nosotras Gracias Agus Bienvenido al programa de Triperas Ya nos estuviste contando fuera de cámara Que estuviste viendo algunos programas Así que nada, la vamos a pasar bien Va a ser tranquila la entrevista Bueno, muchas gracias por la invitación Y sí, estuve viendo la entrevista Y la verdad que bastante entretenida Muy bien Bueno, vamos a ver Bueno Bien Todo acá depende del entrevistado Sí, de la onda que le pongan entrevistado Claro, claro Nosotras le ponemos también Sí, pero bueno Acá la idea es hablar del lobo Sí Y de lo que a todos nos interpela Y nos gusta Y sentimos que es esto ¿No? Es ser triperos Gimnasio Todo suyo, señora Bueno, nada Agus Preguntarte el presente del lobo Porque te tocó pasar por diferentes clubes O sea, arrancaste en el 2017 La época de Soso Después te fuiste a Creo Temperley o Atlanta Atlanta Puerto Madrid Puerto Madrid Brown de Madrid, sí Brown de Madrid Bueno, estuviste en varios equipos Y te tocó volver ahora Este año en gimnasia ¿Cómo viste al club? ¿Cómo al equipo también? ¿Te pudiste ir consolidando partido tras partido? ¿Hoy por eso es titular? Sí, no, bueno Bueno, obviamente en todo momento quise volver La idea fue salir y sumar minutos Experiencia en mi puesto Que creía que era bastante fundamental Por un puesto muy importante Me encontré en el club Realmente parecía que no me había ido nunca Me recibieron muy bien Los empleados, los utileros Cuerpo médico Muchos compañeros que estuve de inferiores Y también se sigue manteniendo hoy en día Así que no sentí No sentí un gran cambio Por lo menos en el trato Desde que llegué Realmente se me hizo muy fácil Desde ese lado Y después nada Con las ganas de volver Y demostrar Y nada Tenía la esperanza De tener una oportunidad Y aferrarme a ella Y aprovecharla Hoy por hoy estoy disfrutando Y bueno Tomándolo con mucha seriedad Lo que pasa es que fue Mucho tiempo Pero poco a la vez Porque como decís vos Siguen estando los mismos En contraste con la misma gente Quizá el mismo clima Pero vos venís con mucha experiencia Por eso digo Fue mucho tiempo en ese sentido Para vos Porque vos volviste más maduro Futbolísticamente Y se te ve así también Hoy no hay persona que no te pida Para estar en el primer equipo Así que vos lo notás también Que estás más maduro Sí, sí, realmente Bueno, también fue Una decisión mía Que ya era Tenía ganas de tomar La rienda De mi camino De mi carrera Sí Sentí que Gané mucha Mucha experiencia Mucha continuidad Muchos partidos seguidos He tenido técnicos Que me han enseñado mucho Realmente Creo que Aprendí mucho para volver Y bueno Hoy por hoy Quería tener mi oportunidad Y poder demostrarlo acá en el club Claro, porque eso Que decís Es cierto Porque A ver Pipo quizá no te tenía muy en cuenta Sí Pero vos sin embargo Decidiste venir y quedarte Y esperar y lucharla Y bueno Y ganarte el puesto Que lo estás logrando Digo Eso habla un montón Del cariño a esa gimnasia De las ganas de volver De la revancha personal De un montón de cosas Sí Sí, bueno Ya en Atlanta Cuando sentí Que había ganado Mucha experiencia Había hecho un buen torneo Sentía que había hecho bien Los deberes Por así decirlo Cuando salí Tenía muchas ganas Volver y plasmarlo acá Obviamente Había población De jugadores En mi puesto También Decisiones dirigenciales Técnicas Que también empezaban Tuve que volver a salir Pero siempre Con esa misma intención De querer venir Y plasmarlo acá En el club Donde bueno Ya lo he dicho Bastante veces Que es Yo nací acá Los nueve años que estoy Soy de Ensenada Todos mis amigos Muchos familiares míos Son del club Y nada También se ponen contentos De verme acá Así que Claro Era mi principal objetivo Era poder Demostrarlo En la primera de acá August Y hablabas de la experiencia Que fuiste teniendo En los equipos Que jugaste Por haber adquirido minutos Siendo titular Y eso ¿Viste alguna diferencia? Porque supongo que sí Que hay entre la B Y volver a gimnasia Sí, sí, sí Totalmente Los ritmos son otros Son Te diría hasta dos cambios menos Mucho Realmente Se nota el ritmo Pero ahí te das cuenta Cuando Hasta te diría En los mismos entrenamientos No hay tanta profesionalidad Como acá Y ahí es donde realmente Te ponen a prueba Te ponen a prueba De si querés volver O si querés estar En primera edición O si te alcanza Porque realmente Sí Hay sueldos buenos Si vos Te va bien Puedes llegar a vivir bien En el ascenso Pero bueno Después está el orgullo Y el amor propio de uno De querer que te vaya bien Claro, claro Aparte ya habías estado En gimnasia Y tu permiso era volver Claro Claro Y además Estando afuera Se valora más Lo que tenías en alcance Claro, claro Y hay jugadores O hay Tuve casos De compañeros De que no han tenido Más la oportunidad De poder volver Como a mí Y realmente Hay una situación Que yo vi Que es muy difícil Volver a primera edición Una vez que estás En el ascenso Claro Entonces desde ese lado Yo me aferré A que todavía Tenía contrato En el club A que había agarrado Mucha experiencia Mucha continuidad Y por eso Vení con tanta convicción Y con tantas ganas De querer Demostrar Y el hecho De que esté Chirola Romero En el equipo También Te motivó Y te conoce De chiquito Y dijiste Bueno Quizás tenga esta oportunidad A medida que No la tuviste Años anteriores Sí Bueno En realidad Fue cambiando la situación A medida que pasaban Los días Si nos ponemos En situación Los chicos No estaban entrenando No se sabía Si sería Pipo O no Sí Claro Fue en el finero Febrero Esto más o menos Yo también tenía propuestas Pero en todo momento Fue Mi decisión Era Querer venir A pelear En el lugar Gracias a Dios Bueno Como se fue dando Quedó Chiro Chiro nos quería ver A todos Hoy por hoy Le estoy recontra agradecido De que Me dio la oportunidad De pelear Dentro del plantel Porque quizás venía Y me tocaba estar en reserva Me sumó Me dio la oportunidad De expresar Todo lo que tenía Hoy por hoy Me siento muy respetado Por él Yo también lo respeto Siento que escucha Por ahí Las observaciones Que veo yo Y aparte Para también Termina siendo Uno de los referentes De los más grandes Porque si te pones A pensar Son todos chicos Entre 18 y 20 años Claro Si es re loco Porque ustedes son re jóvenes También Claro Sos joven Pero igual Claro Ayer hablábamos con Eric En otro programa Y dice Pero yo soy joven También No ya sé que sos joven Claro Son jóvenes Usted también Todos Pero bueno La realidad La realidad Los puso en esta situación De ser los más grandes Y de encarar A los pibes Que están surgiendo A lo que a ustedes Ya les pasó Es verdad Nunca mejor dicho La realidad Nos pone en esa situación Por ejemplo Vamos a la mía Yo vengo de Todavía no había agarrado Minutos Una continuidad En el club Y hoy por ahí Me encuentro en el grupo De por ahí Lo más grande Que tiene que marcar Una Marcar el camino Te tenés que despertar rápido Por así decirlo Y bueno De meterle Meterse en lo que es la realidad Yo creo que hoy por hoy Estamos muy bien Estamos en levantada Quizás al principio Si nos costó Pecábamos por tener Jugadores con muy poca edad Hoy por ahí Estamos aprendiendo De todos sus errores Y creo que vamos En buen camino Y aparte de conocerse Tienen que conocerse Es un proceso Imagina Fíjate que al principio Chirola también lo decía En conferencia de prensa Yo estoy tranquilo igual Por ahí no se van los resultados Y decían Yo estoy bien Porque yo sé que se va Siempre lo veíamos Hacíamos esa tranquilidad Y decíamos nosotros ¿Cómo están tan tranquilos? Y quizás se perdió Dos, tres partidos seguidos Porque faltaba tiempo Para que se amalgame todo Claro Sí, sí Totalmente Sí, sí Bueno Eso es lo que se ve Yo te puedo decir Del lado de lo que veo De los chicos Es que tienen muchas ganas Y se entrenan Todos los días al 100 Y quieren estar siempre Es fútbol Obviamente se puede ganar O perder Nos ha tocado con Barraca Que por ahí salimos mal Nos ha tocado El partido anterior Con Cody Cruz Sigue siendo fútbol Pero las ganas De los chicos Está Y se le nota Y se entrenan En el día a día Y se molestan Si no están Y que está bien Pero siempre sumando Siempre sumando Por querer estar Y querer sumar al grupo Y para vos ¿Qué significa Poder jugar una copa internacional Como es la sudamericana Hoy por hoy Me imagino Que es una alegría enorme Volver O sea Ganar tu lugar Otra vez Y jugar la copa Me imagino algo lindo Eso te iba a decir Se me juntaron Todo Porque nunca he tenido continuidad Y hoy por hoy Bueno Estoy disfrutando de jugar Y estamos en copa Que también Se cruzan Interes Que por ahí Querés estar bien Para la liga Para el torneo Pero a la vez Querés jugar Para la copa Y realmente Estoy muy contento Por la situación Pero hay veces No te da el cuerpo tampoco No te da el cuerpo Exacto Lo pasan nosotros de afuera O sea No te queremos Sí Me imagino ustedes No, sí, sí No, pero yo estoy feliz Realmente Lo estoy disfrutando Y la familia Me imagino Sí, pero eso Sí, obvio Más el viejo Sí Sí, ¿no? Sí, sí, obviamente Que es tripero también Todos Sí, pero me imagino Que claro Tal cual Si no era Tiene que serlo Claro, claro Porque Y sí Porque tenés Imagínate O sea Vos que tenés un hijo Que juega al fútbol Digo Y está logrando Lo que está logrando él Es una locura El aguante y el apoyo Yo imagino Debe ser Bárbaro Y él sí me acompañó Desde mi prueba acá Yo me probé a los nueve En el boquecito Muy chiquito Toda una vida Y claro Y él me llevaba Me iba a buscar Bueno, hasta que empecé A ir al micro Iba los sábados a la estancia El sábado en el boquecito O sea Juegué mucho tiempo reserva también Y él iba a todos lados Un sacrificio te digo Porque irás allá Viste que en estancia Cuesta Aparte de Senada A esta estancia Es un viaje Y él siempre estuvo Así que también Está recontento Pero el sacrificio Ves que tiene su recompensa también Sí A veces parece que Que no va a llegar Que no llega Pero al final Si seguís por esa línea Siempre llega recompensa Respecto del equipo Y de este armado Bueno, lo que venimos hablando Vos decísme si es así Pero da la sensación Que están todos Como todos Los futbolistas Todo el plantel Están como tranquilos O contentos O seguros Porque de alguna manera Chirola El grupo técnico No tiene en el listado Suplentes Digo Porque el otro día Hablábamos con él Y él decía Se enoja cuando dice Equipo alternativo No le gusta No hay equipo alternativo No tengo suplentes Son todos titulares Y uno le toca A otros no Porque son 11 Y da la sensación Y da la sensación Que ustedes Todo el grupo Sabe eso Entonces sabe Que si entra Rinde bien Puede ser titular La próxima Y así Es como que A ustedes les pasa eso también Porque nosotros Nos damos cuenta Por el tema De la alternancia Que se va dando Pero lo ven así también Sí, sí, sí Bueno El ejemplo Más rápido Tenemos de ayer Que cambiamos Ayer, perdón Sí, antes de ayer Estamos perdidos Con los días El partido Con Dependiente Con Dependiente Sí Bueno, cambiamos Tocó cambiar sistema Tocó nombres de jugadores Que no venían jugando Y estuvieron a la altura Entonces Eso habla también De una buena competencia interna De que sabés Que te motiva A tener que estar bien También Sí Porque nunca sabés Cuando podés entrar Y si entrás Y jugaste bien Tienes otra oportunidad Claro, sí, sí Que saben que está la chance Claro Siempre Ya que le tocó salir Y dice, bueno Cuando me toque Claro, claro Eso está buenísimo Y se nota, viste Porque los que entran Entran re bien Claro Viste, qué sé yo No sé, como decías vos El otro día Bueno, cuando entró Por ejemplo La expulsión de Felipe Y tuvo que entrar Palazzo Y Palazzo cuando lo venía Reemplazando a Leo Morales También estaba haciendo bien El trabajo Sí, sí La verdad que sí También debe ser complicado Para Chillo Es decir ¿A quién saco? ¿A quién pongo? Porque es una competencia sana Para ustedes Pero para técnicos Debe ser también Medio complicado Debe ser el mejor problema Sí, obviamente Pero si vamos a lo grupal Y al equipo Es lo mejor que nos puede pasar Que estén todos al 100 Y preparados para jugar Que podés contar con cualquiera Claro Claro ¿Y están ilusionados Con el tema De poder clasificar? Porque estamos complicados Con los números todavía En la Copa Sí O sea, ganó el partido El otro día Pero bueno Estamos complicados ¿Pero vos creés Que se puede llegar a dar? O sea, ¿te soñás con eso? Sí, yo creo que Con la seriedad Que nos tomamos los partidos Que hay chance Hay chance Si te pones a hablar De, no sé Dejarlo de lado Ponerte en el torneo No sé No podés Realmente no podés Cuando tocas la cancha No podés Querés ganar todo Querés ganar siempre Entonces Yo creo que Si nos acompaña La suerte Como bueno Como no nos acompaña Casi nunca O como con O como con Claro Yo creo que tenemos Tenemos chance Podemos Y aparte Más allá de si hay chances O no Yo creo que el otro día Contra los colombianos Todos teníamos ganas De ganarlo Por cómo se dio el partido Por todo lo que pasó Por todo lo externo ¿Qué se yo? Sí Pero más allá de eso Ya veníamos con ganas De ganar ese partido Porque gimnasia No se merecía No tener puntos Porque gimnasia Dos partidos Por lo menos Se mereció un empate Los arbitrajes Fueron un desastre Por todo eso Por toda la desorganización De la organización Ustedes también venían Con esa sed de revancha Porque se los vio con todo La verdad Y más con independiente Por lo que pasó Ya claro Claro Sí También lo veíamos Muy injusto Que no hayamos sumado Un minuto También Quedó a la vista Que Fuimos perjudicados Realmente Un arbitraje En particular Personal Yo pensaba Que este partido Tenía toda la fe Que íbamos a ganarlo Porque jugamos allá Y vi mucha falencia Y muchos Errores que tenían ellos Que podíamos hacerlo valer acá Y realmente Bueno Gracias a Dios Terminó todo bien Fue un partido durísimo Como se vio Bien de Copa Bien de Copa Y aparte de ganarlo En el último minuto Fue como el desahogo Así que Para nosotros fuera Estuvo buenísimo Bueno Una alegría enorme Porque ganamos Obviamente Porque sumamos Porque fue La mayoría Para la mayor parte De los jugadores El primer triunfo en Copa Somos todos chicos Y sí que nada Se disfrutó Y bueno Se festejó el doble Obvio Como el clásico Claro Ay sí que lindo Sí Volvemos al clásico Volvemos al clásico Nosotros van a pasar años Ahí y vamos a seguir Hablando del clásico Porque bueno Qué sé yo Y lo hemos dicho Y no se lo tomen muy a pecho Pero que ya no nos deben nada Digamos Porque ya nos hicieron el año Viste Pero Pero es cierto Bueno Fue un desahogo bárbaro No seguro Creo que todavía No nos dimos cuenta No no es verdad Ustedes Nosotros Por lo menos nosotros Es como que Veníamos hablando Antes de Conocer a los chicos afuera Ya ganamos el partido Ya mañana En concentración De un transarmiento Claro Como que no hay tiempo Sí Mucha felicidad Obvio Estamos contentos Sí lo disfrutamos Pero bueno Sigue Sí claro No te da tiempo Para Bueno pero Le ganamos a estudiantes Este cuento Después de 13 años Sí Cortamos una racha importante O sea del 2010 Hasta el 2023 Bueno Y que para mí También Yo que me manejo Mucho por las energías Para mí hay un quiebre total En esto Porque al romper esa racha Me parece que No me importa Yo hablo de gimnasia Que creo que es Como que se abrieron puertas No caminos Y me parece que todo esto Que se está dando De ustedes De los pibes Que está funcionando Todo bien Claro Me parece que viene Con los chicos del club Con los chicos del club Y con Chirola Que también es un pibes del club Digo Qué sé yo Ay buena onda Se perdió el otro día Y bueno Viste que igual está Como el optimismo ¿Viste? No porque se pierde Y la gente igual los aplaude Y eso está buenísimo Porque ve sacrificio Dentro de la cancha Claro Qué sé yo Compromiso Exactamente Si los chicos Sienten al club Obviamente salimos de acá Chirola también lo siente Y nos lo hace sentir De culca como loco Al que ese Al que no ese Así que sí Yo creo que jugamos Jugamos con eso Jugamos con el sentimiento Del hincha Que quiere ganar Y realmente Yo creo que Es el camino Hoy por hoy Y nos está funcionando Sí, sí Y bueno Y Chirola pensaba también En Nico Cabrera Y todo el cuerpo técnico Está muy comprometido Pablo Romero también Hermano de Chirola Que viene también De los ocho Jugando en gimnasia Y también toda una vida Llegada al club Yo Pablo lo tuve en octava ¿En serio? Eso te iba a preguntar Claro Si te habías cruzado con él Y bueno Por eso Volver a lo que era Tu etapa de jugo en el hile Te hago una pregunta ¿Es más tranquilo que Chirola? ¿O vive loco así los partidos? Sí, se pone loco ¿Viste? 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 Sí, sí No, lo vive muy intenso Sí, sí ¿Y cuando eras chico también? ¿Así lo bebías? ¿O ahora se nota un poquito más? Creo que ahora Me parece que ahora está un poco más Bueno Se fue intensificando la cosa Y bueno, claro Ahora le pueden decir más cosas A los pibes también Cuando sean chiquitos ¿Viste otra cosa? Pero bueno ¿Vos cómo viviste tu etapa de juveniles En gimnasia Haciendo también de acá De la región Del lobo Todo Digo ¿Cómo se siente? Bueno, obviamente La pertenencia se siente En todo momento ¿Vos ya eras de gimnasia A los nueve cuando viniste? ¿O no? Realmente Por familia Era seguir a los populares Obviamente Veías Boca Veías River Pero realmente Sentir sentimientos No tenía Es el momento Cuando sos chiquito Es como que Es ahí Es el momento En el que te formás Y una vez que empecé Empecé a jugar Y que era Y que era sábado Otra sábado Otra camiseta Te ponía camiseta Y camiseta Y es inevitable Es inevitable Es que me gusta Me gusta la serie blanca Claro Así que nada No es inevitable Ya de chico es inevitable Obvio Y lo tuviste a Romero Decías ¿Y qué otro técnico Por ahí Recordás que te haya marcado? ¿A Roseli lo tuviste por ejemplo? No ¿A Rodrigo no? No, no, no Yo ya tuve a Fayan Liz Ya tuve a Andrés Ileana Claro Ah, a Andrés Tuve a Pablo Pablo Claro, Pablo en octava Creo que repetí a Fabián Lo tuve en sexta Moviendo ellos también Claro, iban rotando también Sí Así que tuvo también el Shai El Shai Ahí en reserva Claro, que era coordinador Claro, Shai con Liliana Así tenés razón Así que Claro, sí tenés razón Pero bueno Toda esa gente Que todos los nombres Son también retriperos Con ese germen Que es importante Para lograr esto Que se está logrando ahora Que él llegue Que haya salido Que vuelva con ganas de Viste Entregarse Por este club Y que se note Y por ahí Es lo que estamos viendo En la mayoría Viste Con los que estamos hablando Las ganas Y la identificación Y eso para mí está No se compra Viste El tema de que estén Todos ustedes Tan comprometidos Con el Lobo Y que sean todos Pibes de acá Que yo al principio Todos decíamos Uy, che, pero ¿Cómo vamos a hacer? Con todo lo que tenemos Que competir No, aparte La doble competencia Los pibes No se pudo Tras refuerzos ¿Están cerrando la boca a todos? Sí A más de uno que sí Segura Parece que el orgullo El orgullo de ustedes También pesa ahí, ¿no? Obviamente Ganas de demostrar Todo el tiempo Que sí se puede Y también el tener Un buen grupo Es fundamental Que tener un objetivo Es clarísimo Está buenísimo Sí Antes de que ya veo Que están llamando Que hay que cortar Ya no sabes cómo hacer Está colgado allá arriba Pero, claro, viste Bueno, pero espera un poquito Che, se puso copada Claro, se puso copada No, pero bueno Rapidito, rapidito Porque si no se nos va a ir Sí, se nos va Pero yo quiero que Hacer mención a Mariano Soso Porque vos Bueno, debutaste con él Claro Era una persona que era rara Que no lo entendíamos mucho No, teníamos un léxico Medio complicado, ¿no? Sí, bueno A lo bienza, ¿no? Todo eso Que nos costaba Nos daban charlas Los periodistas Era una cosa Bárbara igual, ¿eh? Sí Pero, bueno, nada Vos dudaste con él ¿Cuál es el recuerdo Que tenés de ese momento? Me imagino que un cariño bárbaro Obviamente Se te iba a decir Mucho cariño Tengo muy buenos recuerdos de él Claramente por, bueno Debuté Y siempre me tuvo En buena estima Siempre me tuvo ¿Cómo se dice? En consideración En consideración Obviamente Era todo nuevo para mí Por ahí cosas Que se me pasaron por alto Pero te puedo decir El trato que él tenía Hacia nosotros Era muy respetuoso Obviamente se veía Sí, se veía, sí Era muy cercano Se preocupaba mucho Y además laburaba muy bien Mucho Todos destacaron eso En ese proceso Y el laburo Y trabajaba mucho Él y sus ayudantes Trabajaban mucho Realmente una pena Los resultados Que nos acompañaron Pero sinceramente Él hacía su trabajo Muy bien Hacía su trabajo Muy bien Bueno, Perú Cerramos el primer bloque Después seguimos Porque si no Germán Nos viene más Te aviso Parece un ogro Bueno, se nos fue Se nos fue Ya me hizo soñar Que faltaban 5 En su ratito Así que nada Le decimos a la gente Que se quede ahí Porque ya volvemos Con más triperas ¿Tenés comercio? ¿Sabías que hay una empresa Que desde hace 10 años Impulsa a los comerciantes Para que cumplan Todos sus proyectos Sistema Diario Contamos con gran variedad De artículos Maquinarias gastronómicas Electrodomésticos Celulares Y mucho más Contactanos Al 221 612 5638 Sistema Diario Pequeñas cuotas Grandes proyectos Anclacentro La Plata Distribuidor oficial Anclaflex Pinturas Masillas Revestimientos texturados Y micropisos Plaza Cuenaga Número 64 Consultas al WhatsApp 221 563 6385 Anclacentro La Plata Ahora también La mejor Y más amplia variedad En materiales eléctricos Y artefactos Para tu proyecto Obra O casa Anclacentro La Plata Imperio Una empresa Dedicada a la comercialización De distintos materiales Para el hogar Revestimientos Cerámicos Griferías Artefactos de baño Aberturas de aluminio Y otros Ofrecemos productos De primeras marcas Y un asesoramiento Distinguido Gracias a nuestro equipo De profesionales Estamos En Avenida 32 Entre 19 y 20 Y nuestro nuevo local En Citibel Camino Centenario Entre 474 Y 476 Bueno, continuamos Con Tripe Insólito Así El otro día arrancamos Con el ruso Steinbach Tentada Yo lo que quería decir Fuera de aire Era eso Me acuerdo De la tentación Con el ruso Steinbach Me acuerdo De la tentación Con el jacaré Morales Porque Se lo cortó 15 veces Bueno, ahora está pasando Lo seminal Pero lo vamos a dejar Porque me gusta Que nos criamos Sí, es verdad Aparte venimos Venimos de una Seguidilla linda Así que Y nada Obviamente Lo rompaste al ruso Sí, sí Y es imposible No recordar La situación que vivimos Con el ruso Del tema de los parecidos Claro, por supuesto Y que nos contó Que lo volvés loco Que no lo decís Ni ruso Ni a Alexis Nada Le decís Nachito Sí, de una Nacho Lo pasa que Es que es igual Es parecido Encima me di cuenta También Mirándolo Pasó Y me salió Nacho también De la alma Y empecé a decir Nacho, Nacho, Nacho Se reía Obviamente Todo se reía Pero Es muy parecido Es muy parecido Y el de los dos Peaky Blinders También Ahí es igual Para, ¿quién? El de Sí, el Shelby Yo no lo conocía Yo cuando hiciste la comparación El otro día lo vi Bueno, para Cuando hicieron la presentación De la camiseta La vieja Lo pusieron a él Porque era igual Al actor ese No sé Con la gorrita El de la gorrita El de la boina Para, ¿no? Y otro más le dijiste Le nombraste tres No, pero yo le dije El Caio Enría Pero yo ese Ah, el Caio No, pero con la forma de jugar Claro Y no, a mí ahí no tanto Pero sí Que Nacho A Nacho se parece Y vos te parecés a alguien Dicen no Hay otros parecidos Ahí dentro del plantel Desde Ciro Hacete cargo Dale, Caro Tirala ahora Pero lo que pasa es que Yo no lo veo A ver, a ver Ahora tira A Messi Me dice Lautaro Martínez Ah, pará Sí, tienes razón Sí, sí Sí, sí Sí, sí te parecés Pará, en serio Y en otros crues también Sí, te han dicho Y me decían Toro En vez de Agustín Claro Mirá, pará, aposta Sí, sí, sí No, es verdad Y vos no te habéis parecido Claro Qué sé yo Después vamos a hacer una comparación ahí Que me encanta Vas a poner Vos te hacés cargo de eso Sí Pero aparte no es cualquier nombre Tampoco No Un campeón del mundo Estamos hablando Claro Claro, que tampoco Me decís Claro Mucho Claro Tienen que alcanzar ese nivel Pero bueno Sí, te parece Me quedé pensando Pero bueno ¿Y hay algún otro Que nos puedas chusmear O tenemos que esperar A entrevistar a esa persona? ¿Otro parecido? ¿Otro compañero? Sí Y de a ver Hoy vas a semestras Sí, bueno Si lo acordás A lo largo de la nota Lo tirás A lo largo de la nota Si me acuerdo Lo tiro Sí, sí, sí Es una nueva sección parece Una nueva sección de Triperas Y con respecto al tema de Bueno, la música ya sabemos Sí ¿A vos te gusta la cumbia de Eric? ¿Quién maneja todo? La cumbia de Eric La cumbia de Eric sería Sí, sí, el perla Eric Levanta Es el, el música Por ahí hay veces que Está el día apagado y El loco levanta Cae con el piluso Y arranca Los anteojos Pero no es que la musiquita es más Si arranca, va, con todo Y va, es allá Eric Ocho de la mañana Sí Aparte Si llegaste un poco dormido en el entrenamiento Te levanta de una De una Si no, a veces la historia Y no se escucha Es que gritarte Es verdad, es verdad En serio, en serio Preguntale a cualquiera de los chicos Pero garpa a veces No No, es que está buena Es que está bueno Imagínate, estamos todos los días juntos Una buena onda Una buena energía Sí, obvio Hacer cosas para que sumen Está fundamental Es que el otro día Le hicimos la nota a Tarra Y decía No, pero este Eric siempre pone cumbia Y yo Y después Dos días después subió una historia Tarra Con Eric Bailándola Sí Por ejemplo Termina gustando Agrupación Mari Aparte le pedís y pone Es el encargado El DJ El es todo Pero está buenísimo Aparte suma Suma para todos los pibes Todo es fantástico A mí me parece que está buenísimo Obvio, obvio La buena onda Ahí en el vestuario Que nos lleve muy bien Entre todos Es fundamental Y yo ya voy con la comida Yo también Yo también le voy a preguntar Al toro Al toro Ahora le decimos al toro Lo decimos así en todas las transmisiones Sí, al toro No, no Siempre hablamos de la comida De cómo se cuidan Qué sé yo Te pongo ejemplos Por ejemplo El yacaré Que decía que él cocinaba Pero que se hacían sabuches de De fiambre Claro, para él cocinar era eso ¿Está bien? Cada uno lo interpreta como que No, pero porque no quería ensuciar Decía él No quería ensuciar O sea, se aguchiste de fiambre con mate Y listo Después hay otros que Por ejemplo El ruso cocina piola Decía que se hacía el paso a paso En redes sociales ¿A vos te gusta cocinar? Mirá Me gusta cocinar Realmente me gusta cocinar Pero me gusta mucho La mireza de pollo ¿La mireza de pollo? ¿La mireza de pollo? ¿La mireza de pollo? ¿O la mireza de pollo? ¿O pata muslo? No, no, no Suprema Suprema ¿Pero para la hacés vos ¿O la compras hecha? No, la compro hecha ¿La mireza de pollo? Claro Sí, sí ¿Vas a chivo? Sí Acá pide que tiene todo el pollo Y lo meto con ensalada Mucha ensalada Con arroz Con verduras O sea Es mi cuota de proteína Claro, está bien En la base Y después vos vas variando ¿No frita o no? No, no, no Al horno Pero me gusta mucho O sea, es muy difícil pasar a otra La carne, el asado ¿Eso no te llama mucho? Sí Es mucho trabajo Realmente ¿Sabes que yo ayer metí un pedazo de asado al horno Con papas y salen seguidas? Bueno, sí No es tanto trabajo Ojo, a la parrilla no Porque no sé Pero al horno sale Me gusta la parrilla Me gusta cocinar al asado Y también he hecho mucho al horno Claro Un pedazo de un colita de cuadril Algo en el horno Y se hace solo Claro Y ya Esperás Lanzalada, fideos, arroz y sale Y tienen esto de, bueno, del cuidado, ¿no? Porque tienen que cuidar Porque bueno Porque está Lucía Porque está Lucía Sí Pero, pero ¿cómo es eso? Digo, ¿te cuesta o no? ¿O ya están acostumbrados? Mirá, realmente Yendo a la carrera Lo aprendí afuera Ajá Lo aprendí afuera En realidad Una forma de decir Me di cuenta Que mejorando ese tema Mejoraba tu rendimiento Tenía más rendimiento Me sentía más liviana No corría más Así que ¿Qué hará? Me puse más en el tema Y realmente me di cuenta De que hace bien Claro Que hace bien Y bueno Después de la vuelta Que bueno, hablé de nuevo con Lucía Todo se puso mucho Se puso muy contenta Porque Habías aprendido un montón Había aprendido un montón Y realmente vine mucho mejor De lo que me fui Claro Y nos juntábamos Y cambiamos idea y todo Y realmente es muy importante Y aparte, pará Está el GPS también Que los recontra buchonea Si hacen las cosas mal Ah, que nos juntaba el otro día Jorgensen Jorgito, mi amigo Ese sí Los buchonea Mirá Claro A nosotros nos venden como que no Es para controlar las cargas A ver si tanto Uy, estamos metiendo la pata Mentira, mentira Ya te lo digo Es mentira Mirá, si vos te ponés a ver Tripera Jorgensen Metió la pata Digo, porque contó todo Contó todo Dijo sí Que comen, que no comen Todo, todo, todo Re buchón Así que tienen que estar ahí Viste, al bien Y encima lo tenemos todos los días Así que no nos la vayan a dar Claro, claro Sí Tenés ahí marcando la carca Claro Y la tecnología aparte Que avanza todos los días Todo el tiempo Vaya, vaya No, yo le quería preguntar Bueno, con respecto a esto De que venía hablando él De las comidas y eso Que lo aprendiste Y que ahora que volviste Lo pudiste incorporar O sea, no te cuesta nada Digamos Claro En estancia siempre es sano Ay, sí, qué bien que comen Aparte allá en estancia Cada vez que vamos Y está cocinando Ay, el otro día fuimos Y sentí un olorcito de la cocina Qué rico No, pero en serio Hay mucho Hay mucho Mucha elaboración ahí Realmente la comida en la cocina De estancia es muy rica Realmente muy rica Y a nosotros nos ayuda muchísimo Obvio, claro Es fundamental Porque no tenés nada Como para desviarte Claro Sí, sí, sí Claro Todo lo que está se puede Está bien, claro Entonces ¿Hay postre también? O tiene que ser por ejemplo Una fruta O quizás Pues la fruta no es postre No, no es postre Sacarás Tiene razón No es postre Y ahí Hay un postrecito de chocolate Opcional Como una mousse Así, digamos Claro Creo que es un flancito Ah Bueno Si está se puede Sí, sí, claro Si ahí se puede comer rico Pero uno, digamos Ahí Claro, uno Y después, bueno O fruta Ensalada de fruta O sea, no puede faltar Ya con hambre Sabés que todo eso Puede ingresar El otro día Me hicieron acordar Que Jorge Ense subió una historia Y estaban ustedes Bueno, comiendo Desayunando No sé Y en las servilletitas Habían escrito Vamos los pibes ¿Qué onda? Porque ¿Quién escribe eso primero? Y bueno Y hacia adentro también Está eso de Vamos los pibes Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Aparte cantaban El otro día también El partido Vamos los pibes Creo que vine de la cocina Ah, vine de ahí Ah, me muevo Qué lindo Sí, ellos nos tratan re bien Siempre cuando vamos a pedir Lo que necesitemos Siempre nos despiden re bien Se siente el apoyo de ellos Realmente Es una familia en realidad Todos Sí, sí, sí Sí, realmente Ellos los podríamos tener también Algunos Sí, los podríamos Que esté vacía ese día No hay aplicación Que sirva Bueno, pero se puede Se puede Átalo, ¿qué tal está? Sí, se puede Claro Tenés razón No te salí a trotar Por cancha 3 y 4 Después porque Ese día es lo que te preparan Al golai Por favor Te los pido Sí, una frutita Con el tema de Bueno, vos estuviste en el 2019 Cuando vino Diego Gimnasio Agustín No podemos Ay, no podemos obviarlo No, no podemos obviarlo ¿Cómo fue? ¿Creíste en el principio Cuando decían Viene Diego Porque nosotros Hablábamos entre nosotros Mensaje iba Mensaje venía Che, Piru, viene ¿Será que viene? ¿Será mentira? ¿Será que no lo vimos? Aparte nos decían que sí Y nos daba miedo publicarlo De hecho cuando lo publicamos Nos puteaba la gente ¿Qué están diciendo? Claro, están soñando ¿Viste? Como diciendo Son boludos Claro, ¿viste? No, no ¿Ustedes estaban con la certeza De que venía O hasta que no lo vieron Les pasó como a nosotras? No, sí Realmente yo cuando veía los rumores Como todo No lo crees Realmente muy difícil Era difícil Era imposible casi Sí, sí, sí Y se confirmó Y no tengo recuerdo Obviamente pasó Claro, sí Pero lo que sí tengo recuerdo Muy latente Es cuando entró al vestuario Acá En la presentación La presentación Justamente otro día Y fue la primera vez Que lo íbamos a ver nosotros Entró al vestuario Y hubo un silencio Total Sí, sí Y él Obviamente Como lo conocemos todos Se encargó enseguida De matar ese momento De aflojar De aflojar De aflojar Debería estar acostumbrado A que pasen esas cosas Sí, obvio Obviamente Entró él Acompañadísimo Y nos saludó a todos Uno por uno Nos dio un beso La verdad que Fue un momento Increíble Único Muy difícil De describirlo Porque realmente Y no solamente En ese día Cada vez que vos Lo veías Que aparecía Sentía la misma sensación Pero no solamente uno Sino de todo De todo el lugar Donde él entraba Donde él entraba La presencia Sí, totalmente Se ve que está acostumbrado A nosotros A nosotros A mí me cautivaba O sea, yo Siempre lo digo Nunca fui maradoniana Pero cuando vi una gimnasia Como que me robó el corazón Lo veía Agradecido De por vida Porque hablaron De gimnasia En todo el mundo Entonces El tipo Lo querías o no Hizo un montón Por el lobo Entonces Bueno y además Nos han contado Y vos nos dirás También si es así Pero que era súper terrenal Sí Que cuando estaba con ustedes Era Diego No Maradona Era Diego Exactamente Bueno Sí, sí Le gustaba Bueno como sabía Le gustaba mucho Joder Era broma Le gustaba el día y vuelta ¿Y contaba anécdotas? Contaba anécdotas Sí Obvio muchas Le gustaba Obviamente Tenían miles Un montón Lo que me quedo con él Y que era Defendía muchísimo A los jugadores Muchísimo Nos defendía a nosotros Muchísimo Yo creo que nunca dejó De ser jugador Diego Siempre llegó adentro de eso Es a ese alma de caudillo Y defender los derechos Al jugador A los pibes A los más humildes A las familias Me acuerdo que el tanque continuo Nos decía que se emocionó mucho Con la madre de él Porque le hacía acordar a la suya Sí Que implantó el tema de tomar sopa Cosas redes de familia ¿Qué sé yo? Me imagino que eso también lo hace sentir cercano a él Para ustedes Sí No, ni hablar Él Y si nosotros Volviendo al tema Si él sentía por ahí Él se encargaba de romper esa bandera Que tiraba un chiste enseguida Él quería que estemos todos juntos Claro Él era así totalmente La verdad fue único Qué lindo Y pudiste dejar Porque vos decís Bueno, viene Diego En algún momento se rompe el hielo Y podés entrar en confianza ¿Pudiste dejar el cholulismo de lado Y decir Bueno, nada Es un técnico normal O no Siempre lo tuviste así como Diego Tenemos a Diego Maradona O sea Porque nosotros lo veíamos Es una cosa terrible No Y era muy difícil Es difícil Era muy difícil Realmente Te acercaste a pedir una torre Porque yo De hecho hoy Tengo la camiseta de Diego Ay, todo para mostrarlo Todo para mostrarlo Obviamente Pero sí O sea Aproveché Aproveché Ganamos en Goi Cruz Sí Buen momento Sí, hermoso Aproveché esa situación En el estadio Que se puso a bailar Estaba todo como loco Y yo cuando fui con mi camiseta Y lo firmó a todo También tiró un chiste ahí Que no viene al caso No lo voy a contar después Pero él era así Así que aproveché el momento Y sí Ahí sí Pero desde cero Decirle Hola Diego Buen día Y era muy difícil Y no, era muy difícil Me imagino Aparte que uno está siempre con el miedo Que no sabés cómo reaccionar No sabés cómo reaccionar Rancas a veces Nos pasaba nosotros en la conferencia de prensa A veces trataba bien A veces no Bueno, depende Era Diego y estaba bien Era Diego Y la gente que te rodeaba Y la gente que te rodeaba Por ejemplo Tus amigos Tus familias Entonces te jodían con el tema de Che, vamos a ver a Diego Che, una camiseta O llevame una camiseta para firmar Me imagino que sí Sí, obviamente Es difícil Y hasta que tuvieron que poner un freno en estancia Porque había muchísima gente Y resultaba que íbamos a entrenar Había mucha gente que no conocíamos Y bueno, realmente tuvieron que poner un control Porque era difícil Sí, sí Aparte de él por eso también quería estar ahí Porque se sentía cómodo Estaba como en su casa Nadie lo molestaba Pero estaba como aislado del mundo Con ustedes él ahí Él quería estar con ustedes y con nadie más Que nadie les molestara Y además hay una realidad Que todo se sorprende con el predio de estancia Ay, sí, te iba a decir eso justo Que tenemos algo que Por ahí no estamos acostumbrados No nos damos cuenta Y no nos damos cuenta Que es re importante lo que tenemos Bueno, y a mí me tocó salir Y he jugado en Capital Y son predios muy chicos Donde tenés todos juntos Y no se siente el verde La naturaleza como en estancia El ruido de la naturaleza de la mañana de estancia Es único Pajaritos Sí, sí, tal cual Y aparte todo Ahora se está poniendo más lindo De hecho, qué sé yo Pero tenemos cosas re importantes Instalaciones bárbaras Para ustedes, ¿no? Para... La verdad es un predio hermoso Para entrenar Te sentís como... Puedes descansar De lo que vamos Puedes descansar Y tenemos todo Bueno, la comodidad de la cocina Todo, realmente es un predio Que es muy valorable Bueno, eso es lo que destacaba Yacarela el día pasado Cuando lo entrevistamos Que decía Que no pasa Bueno, que te decía hoy En el primer bloque De esto de que no pasa Quizás por equipos del Federal O de la B Y eso no se da cuenta De las instalaciones De lo que tiene De los gimnasios por hoy Y capaz que se valora Ahora vos que volvés Decís La puta madre O sea, mirá todo lo que tenemos Y quizás estando acá No te das cuenta Sí, no, bueno He dado una nota En los días anteriores también Ah, no No, pero ¿cómo? De la premisa de la Catriperas Donde, bueno Me preguntaban por el tema De tantos partidos tan seguidos Y que realmente Hoy por hoy En estancia de gimnasia Tienen muchas comodidades Como para que te recuperes bien Claro Mucha maquinaria Los quinesiolos Cosas que En otros clubes Donde yo estaba Por lo menos hablo de mi experiencia No hay No hay No tenés lugar para hacer hielo Si haces hielo Es una vez a la semana Y apurate Porque se derrite Claro Y acá en estancia Tenemos Todos los días Tenemos sauna Tenemos masajistas Tenemos las máquinas Si vos tenés un problema en especial Te le podés pedir prestado Y tenés llos a tu casa O sea, son cosas que O sea, no tiene nada que envidiarle A ningún club gimnasiano Y son cosas que No se valoran Cuando las tenés Pero cuando te tocó salir Y me duele esto Y no llego Y no estás Y no podés Mirá antes como tenía las cosas Mirá donde Llovía un poquito Y podíamos entrenar en el sintético Claro Cosas que se valoran Que hoy por hoy Bueno Yo lo valoro muchísimo Tengo una anécdota con Leo Me lo crucé en Nini Yo estaba en Almagro Me lo cruzo Leo Y digo Mirá, te acordás Leo Cuando hablamos de esto Que vos me decías Él hablaba también Del sauna De las duchas Y todas las cosas Cuando él llegó Por su año En el primer año Y decía Yo lo escucho quejarse Y acá tienen todo Y yo no me había ido todavía Y ahí me lo crucé en Nini Y digo Che Leo Viste Te acordás que me decías Y acá no tenemos esto Las canchas están hecha mierda Y yo viste Ah, viste Y me dice Bueno Tenía razón Tenía razón Pasó un año más Y bueno Estamos los dos juntos Tienen que pasar Qué loco, ¿no? Con la vida O sea que no te falta No te das cuenta No te das cuenta De lo que tenés Es verdad Van mucho Nini Todos ustedes Porque los veo siempre En la historia Nunca me los cozo ¿Cómo es? O no Que siempre te querés Concontra a alguien Yo recuerdo que decís Nini Cuando para el clásico Tiraron sal ¿Te acordás? Ah, sí Que Chirola dijo De venir a Nini a comprar Sí, pero es algo recurrente Lo nombra mucho No sé si tienen ahí un canje O algo Che, avísen Que ganan un canje Tripera también Así que compran No, la yerba Viste Para yo quiero preguntar Algo que no es tan trascendente Pero que nos suele importar A mí O a Juli por lo menos Para, ¿y yo? No, porque ahora vas No sé Porque vos sos un poco más interesante Mirá lo que le voy a preguntar A ver No, el número 14 El dorsal El dorsal Que no le importa a todo el mundo Pero, ¿por qué? Porque vos lo elegiste Sí, sí, sí Y lo tenías Y ahora de nuevo Sí ¿Y por qué? Primero y principal El club de mi ciudad De Cambaceres Se identificó con el 14 Ahí está Después En mi primera temporada Cuando me dieron a elegir Estaba entre 14 y 15 El 5 no estaba Y Una anécdota también De que estaba en el cine Fui al cine Y con mi familia Y mire el asiento también 14 Y dije, chao Ese es mi número Bueno, hay un par de coincidencias Entonces, ¿por qué el 14? Yo pensé que era por el borracho Pero no No, lo sabemos No sabemos Contar si le gusta tomar No, no, no Esas cosas nos preguntábamos nosotros No, después se pudre No, pero bueno Digo Me llamó la atención por eso Porque antes tenías el número Ahora lo pedís de nuevo Tienen una cuestión los futbolistas Con el tema del gonzal Bueno, el ruso nos contaba otra vez Del 8 También Y lo persigue desde allá De Coronel Suárez Sí, de Coronel Suárez Sí, sí, sí Y nada, te sentís identificado Obvio Es tu número Sí, sí, sí El club, tu número Claro, por supuesto ¿Verdad a tu banco o tu número? Claro Sí, sí, obvio Y es muy importante Hablando de identificación No sé si vos lo sentís así Porque vos estuviste en otra etapa Ahora volviste Y yo lo que hablamos con Pavo Siempre con los chicos Es que sentimos que es la primera vez Que hay tanta identificación De adentro con afuera Con los chicos con la gente Sí, con el futbolista Y con la gente Ustedes, no sé Vos lo sentís así también Digo, porque No sé A mí me pasa como hincha Fuera de la gancha Como que los requiero a todos ¿Viste? No me pasó un montón ¿Viste? No, muchas veces no No te pasa nunca Sí, es verdad eso Años y planteles he visto Que te sientas identificada La última vez Creo que fue en el 96 Sí Con aquel equipo Bueno, de los Mellices y demás Pero ahora yo lo siento así Y me siento como súper identificada Yo los veo con ganas Desde el primero al último El que entra No sé Ivo entra y con una garra Sí Bueno Bueno, también Yo creo que da la sensación De estar muy cercano De la herramienta de las redes Que hoy en día Sos a red Agustín vos Mirá, realmente A eso quería llegar Ahí está bien Un trasfondo había ahí Hoy en día Es muy normal Que suban fotos Antes de jugar Después de jugar Sí Se sigue respetando Obviamente cuando perdemos No da No, obviamente Pero por ejemplo El otro día se ganó por copa Yo estaba esperando afuera Para hacer la nota A ustedes Y vivo de Erick Ramírez Claro Con el vestuario Con la música Y todo Y bueno Vamos a esperar que termine con la música Hasta que salga Lo vas siguiendo Lo vas siguiendo ¿Qué hago? Voy a ver si hablo ¿Qué hago? Para el acuerdo Claro Primero y principal Si se pierde Te duele Te duele más que todo Obvio Estás caliente Obvio Después hay una realidad Cuando yo subí O cuando era chico Y intercalaban Primero y reserva Estaba mal visto Por ahí De los más chicos Como que Mucha exposición O por ahí Viste Realmente Te llamaban un poco la atención Hoy en día Es inevitable Es una cosa Y además Te acerca mucho A la gente A la gente Y aparte podés interactuar A través de una red social Que no pasaba antes Exactamente Las muestras de cariño Los mensajes O sea nosotros leemos todo Realmente leemos todo Sí Y se hacen sentir Se hacen llegar Y cuando las cosas no van bien Ponle Agustín Cuando se pierde Y los mensajes no son tan positivos ¿Te afecta? ¿O sos de esos Tipos que no? Que dices Bueno hay que seguir A este no le doy bola Porque hay Hay de todo Sí Hay de todo Realmente Puede llegar a afectar Se trabaja Se trabaja En el club tenemos psicólogos Tenemos Creo que lo han nombrado Sí Que es un problema bastante De hoy en día Es bastante frecuente Porque hay jugadores Que por ahí le pega mucho El hecho de No sé Por irme a un caso No sé De la expulsión De Enrique Por ejemplo Con el partido con San Lorenzo Fue antes del clásico Y quizás Mucha gente O sea Leíamos un montón De barbaridades Porque eran barbaridades Y decimos ¿No se dan cuenta Que al jugador Le puede afectar? Sí Sí, sí Lo ideal estaría bueno Primero el principal Que nosotros no leamos Claro No veamos nada Pero a veces Es muy inevitable No se puede Porque ganás Por ejemplo ganás Y esto Estás muy feliz Y esto fiesta Y querés ver Qué dicen Y querés ver esto Y lo otro Sí, por supuesto Y aparte la gente También sube Por ejemplo No sé De acá de la hinchada Te suben videos Y también querés ver Porque uno postas Dentro de la cancha Nosotros estamos afuera Y es lindo ver Cómo la gente disfruta De un triunfo Por ejemplo Sí, no, ni hablar O sea Estaría bueno Está bueno aclarar No está de más No está de más recordar Es que también somos personas Obvio Y hay veces Muchos comentarios Que afectan demasiado Y van con mucha mala intención Y realmente Lo afecta a uno Por supuesto Eso sí seguro Y pasa Pasa mucho En las redes A nosotras nos pasa Yo me recontragaliento Con el Twitter No te va a pasar a ustedes Por eso Pero yo Por eso te dejo el Twitter A vos 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 Ganía más con el hincha Y eso Con lo que decíamos recién Una identificación muy grande Y aparte Es esto Te lo cruzaba en línea Te lo cruzaba Te lo cruzaba Yo lo tenía Estaba en el centro Y Felipe Sánchez Que entendés Son de andar Claro No son de alcanzadores Como en otro momento Era quizás El futbolista Está bueno Están humanizados Sí, están humanizados Y bueno Hablando de eso Toro Toro Nada ¿Cuál es tu sueño? Toro Bolívar Porque está bien Que estás contento De estar acá Y nosotros también Reagradecidos Con que hayas vuelto Como volviste A jugar en gimnasia Le contamos a la gente Que llueve Sí, sí, sí Se largó Yo escuchaba El pelito El pelito Que se me va a parecer a inflar Pero ¿Cuál es tu deseo? Obviamente Imagino que en tu carrera La carrera del futbolista Es corta Entonces tenés ganas También de crecer Y de ir a otro lado ¿Cuál es tu sueño? Realmente En lo profesional Me gustaría jugar en la LID Siempre mantenerme En lo mejor Hoy en día Estoy acá Estoy disfrutando muchísimo De estar Jugar en primera división Realmente fue uno De los objetivos Y yo quería Realmente ver Si me daba Cuando estaba en el ascenso Si podía estar acá Hoy por ahí Lo estoy disfrutando Porque sé que puedo Y de acá Lo que venga Es realmente Quiero experiencia Quiero minutos Quiero jugar Siguiendo jugando bien Fundamentalmente jugar Me ha costado muchísimo Ganar continuidad Y más acá Repetimos Y hoy en día Quiero estar en todos los partidos No me quiero faltar ninguno No importa que estés cansado Copa y torneo Jugar todo Si se puede Yo por mí Quiero estar en todos Bueno Piru ya me hicieron la señal Una más Una más Y por él Si tiene que ir también Pero bueno No puedo no nombrar A Nacho Miramón En la selección Estamos ahora Obviamente ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo miran los partidos? ¿Lo bancan? Obviamente que sí Pero ¿Cómo es de seguir de vuelta con él Ahora que está allá? No Bueno el otro día nos enteramos Que fue titular en Amistoso ¿Puede ser? Sí Nos enteramos en el micro Estábamos yendo a jugar Ah claro Sí Y empezamos a mandar el grupo Vamos Con todos Nosotros recontentos Obvio Sí Obvio Porque nos representa al club Aquí o nosotros Recontra Más Bueno Debe ser Conocen todos Que es muy Nacho Lo queremos todos Re buena persona Re buen pibe Juega muy bien Sí La verdad que sí Bueno Vos compartís el mediocampo Con él también Comparto el mediocampo con él Obviamente Estoy Obviamente más relación Estamos todo el tiempo hablando Eso Claro Aparte que bien los dos juntos Cómo lo vamos a enseñar Nacho me parece Ojalá que no dure No Allá hablamos con Cómo Que suba la cláusula Sí por favor Para que no te pidan más Es más Bautita nos dijo también Que quería Estaban ustedes tratando De que no se le vayan Nacho tan rápido Pero bueno Vos cuando Fue de lo mejor de gimnasia Habernos jugar a ustedes dos puntos Sí No Nacho La verdad que Para mí me pareció Un jugadorazo bárbaro No lo había visto De cerca Obviamente yo no estuve Me sorprendió muchísimo Todas sus cualidades Sus herramientas que tiene Propias Sí Va a seguir aprendiendo Pero es muy valorable Todo lo que hizo Siendo muy chico Realmente es muy Yo de mi parte Lo felicito Y es un jugadorazo Es terrible Bueno Y la última No, 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 no Mentira Para que Germán me va a echar Llueve Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Bueno, bueno Che Hacé la última Vos tenés una más Yo tengo una más Bueno, entonces se la voy ya Porque si no El chico se quiere ir Bueno, dale No, yo decirle O preguntarle Qué mensaje tiene Para la gente de gimnasia Que siempre está Día de semana Fin de semana 6 de la tarde 3 de la tarde La gente del Lobo Siempre está acá Aguante Tu mensaje El aguante de siempre ¿Qué mensaje le das a la gente del Lobo? Sí, primero el principal El aguante se siente Decirle que el aguante Y Los motiva Los ayuda también Obviamente se siente en un partido Nos levantas Es un jugador más para nosotros Prácticamente Nos da mucha motivación De nuestra parte también Lo vivimos como ellos Siempre queremos ganar Salimos todos del club Desde adentro Queremos que nos vaya bien Disfrutamos El doble Cuando ganamos Y también Nos duele muchísimo Cuando perdemos Y nada De nuestra parte Es decirle Que siempre vamos a jugar Como un hincha Queremos al club Como ellos Y que se pueden quedar tranquilos De que vamos a dejar Siempre el 100 En cualquier competencia Que nos toque Desde el primer jugador Hasta el último Que nos esté jugando Estamos todos preparados Y con eso nos quedamos Con eso nos quedamos Aparte nos va a volar el viento Ya se viene La Santa Rosa Se viene Muy temprano Hay que sacar todo esto Así que bueno Piro nos despedimos Agustín Muchas gracias Por habernos acompañado De verdad Sabemos que estás apurado Nos vamos todos a comer Ahora ¿Por qué siempre comiendo? Porque hablamos de comer Todo el tiempo Se hizo tarde Le decimos a toda la gente De logo Que nada Que esperemos Hayan disfrutado Esta entrevista Con Agustín Bolívar El toro A partir de hoy Ya yo lo lamento Me parece que el corte De adelanto Va a ser lo del toro Va a ser lo del toro Olvidate Y bueno nada Decirle a toda la gente De logo Que gracias por el aguante De siempre Por los mensajes lindos Que nos mandan Siempre tratamos De contestarles a todos Son muchos Y nos reencontramos El próximo viernes Un beso para todos Gracias por ver el video